Estamos grabando, estamos grabando. Ah, estamos grabando. Mi herramienta favorita. Hay un montón de cosas que uno siempre... Perdón, perdón, es que el de Ayú. Cuando nosotros esparzamos el pegamento, quede todo igual. Antes de aplicar la pintura, para que tenga una mejor adherencia. Esto, pongo. Si les gustó este tipo de formato, este contenido, suscríbanse al canal. Van a encontrar mucho más contenido como este. Y nos vemos en un próximo capítulo.